Si ganaran 15 millones de euros en la lotería, ¿cuál creen que sería su reacción? Carnaval, carnaval. Pues así de afortunadas han resultado varias personas en Albacete, donde ha caído el primer premio de la Lotería Nacional. La serie del número agraciado se ha vendido íntegramente en una administración del centro de la ciudad y entre sus vecinos se han repartido un total de 28 millones de euros. He echado por la radio, dinos que sí, dinos que sí. Digo que sí, que sí, que sois agraciados con el primer premio. Y nada, muy contentos de haberlo repartido. Una señora esta mañana me llamó por teléfono dándome número a número. Digo, señora, le ha tocado 130.000 euros, tiene usted el gordo. La señora ha roto a llorar y ya, bueno, no hemos podido seguir hablando. Por cada décimo han ganado 130.000 euros y el que también acertó la fracción y la serie 15 millones. ¡Qué barbaridad! Pero la pregunta es, ¿cómo gastar tanto dinero? Me iría a cenar primero con mi esposa, después vería lo que haría. Fíjate, sacar a mis hijos de la ruina, lo mismo que yo. Pues en fiesta nada más, en fiesta y el otro me lo guardo. El 33.414 lleva abonado a esta administración desde hace más de 30 años y algunos de los premiados lo jugaban desde hace 25 años. Ahora los que no lo compraron sienten que la suerte se les ha escapado de las manos. Y paso por aquí todos los días y no compré, precisamente. Yo juego aquí y estoy más quemado que la chupa un jibis. Y es que la suerte es muy caprichosa y solo elige a unos pocos.